Batalla en el equipo del maestro Luis Enrique ingresa a este ring. Ella viene con el apoyo de toda su familia y una gran voz que quiere demostrar en este escenario. Ya ingresa Stephanie Martínez. Su contrincante tiene una especial motivación que es su niña, pero además viene con una gran pasión por la música. Ingresa ya a dar pelea en este ring. ¡Adriana Ginocchio! ¡Que comience la batalla! Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincera cuando me nací y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me hace real la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin lugar. Mi corazón entrega mi corazón, mi corazón entrega mi alma a tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Te amo, perdón, perdón, perdón. Me daban señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me di. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me hace real la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón. Eso. 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 Cool. Eso. Es. Eso. Eso. Y, eso. 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 Que. Eso. 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 Eso.